La segunda conclusión, cuando yo toqué ese suelo cubano, yo dije, aquí yo pertenezco, yo soy de aquí, este es mi país, no es de Fidel Castro, ni de Raúl, ni de nadie, es mío también, es mi país y estoy aquí, y ese es mi derecho, estar aquí. Fue algo extraordinario. Tercera conclusión y muy importante, hablé muchísimo con muchísima gente a muchos niveles, me llevé la conclusión de que el pueblo cubano es un pueblo que nadie escucha, el gobierno no lo escucha, el gobierno sabe, porque el gobierno sabe mucho, sabe lo que quizás el pueblo piensa, quiere, etcétera, porque ellos hacen sondeos y cosas, pero no lo escucha. Nosotros no escuchamos al pueblo cubano, no lo escuchamos, tenemos nuestros esquemas y tratamos de imponérselo al pueblo cubano, es decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tiene que ser, esto es como debe ser, pero no escuchamos al pueblo cubano. Y la oposición interna, por falta de medios y muchas otras cosas, pero tampoco escucha al pueblo cubano, también tiene ciertos esquemas, ciertas impresiones, ciertas ideas que quieren ponerla. Y en la política, la clave del éxito de cualquier política es escuchar lo que tu pueblo quiere, saberlo, sentirlo, sentirlo, por dónde va esto. La frase que más me impactó es una frase, una conversación muy buena que tuve con alguien que me dijo, el error de ustedes en Miami es que ustedes se creen que aquí todo el mundo quiere que esto se caiga. El pueblo cubano quiere que esto cambie, no necesariamente que esto se caiga. Son dos cosas muy, muy distintas. El pueblo cubano quiere cambios, pero el pueblo cubano aborrece la violencia, aborrece la violencia. El pueblo cubano valora el orden, la tranquilidad y la paz. Comparado, uno puede pasearse por cualquier calle de La Habana, como no te puedes pasear en ninguna calle de Ciudad México, ni en ninguna calle de Caracas, ni en ninguna calle de Bogotá, ni en ninguna calle de Tegucigalpa, ni en ninguna calle de San Salvador. Hay seguridad personal. Y eso el pueblo cubano lo valora muchísimo. Es un pueblo que cree, quiere los cambios evolutivos, no los quiere revolucionar. Es un pueblo que está harto de revolución. Harto de revolución. Lo que quiere es evolución, quiere paz. Y hay que escuchar esas cosas, hay que entender lo que quiere el pueblo y cómo valora ciertas cosas y cómo quiere llevar hacia adelante las cosas para poder tener mayor efectividad. Yo recuerdo hace unos años, tuvimos aquí en Miami de invitado a Alec Valesa y habíamos miembros de la Fundación Nacional Cubanoamericana.